¡Buenos días! Hoy vamos a preparar una receta de pescado y lo vamos a preparar en la fritata pan con el estime. Vamos a hacer un pescado al vapor y vamos a hacerle con unas verduras. Bueno, pues tenemos listo ya las verduras que hemos picado hemos cortado la zanahoria anjuliana, igual que las judías y luego el puerro lo hemos cortado en aritos, un poco alargados y el brócoli hemos sacado los ramilletes. Vamos a sacarnos el trozo en pequeñito porque vamos a hacerle el vapor casi en el mismo tiempo que el salmón. Entonces, si ponemos trozos grandes, no se lo hace. Vamos a preparar la sartén. Bien, cortemos el agua. Para hacer un fondo, vamos a añadir el eneldo, un milito de ajo y un poquito de cebolla. Una vez añadido todo esto, ponemos encima el estime. Vamos a cenar un poquitín, mientras voy cortando el salmón. Vamos a hacer el corte al salmón. Nos aseguramos que no tenga espinas. Antes las hemos retirado, las que tenía con la pinzita. De cocina, de retirar espinas. Y vamos a cortarlo longitudinalmente. Y luego, con esto, vamos a recargar los dados. Por ejemplo, de este tamaño. Tenemos ya preparadas las verduras, el salmón cortado en daditos. Y vamos a esperar a que el agua empiece a arreglar. Ya está soltando el vapor. Pues yo creo que es el momento. Abrimos la fila tapada. Y vamos a introducir las verduras. Vamos a poner un poco de las pideas por aquí. Dejamos un huequecito en el medio, si queremos, para poner el salmón. Más o menos está todo repartido. Un poco de sal. Cerramos. Y vamos a dejarlo tres minuticos. Vemos que está trabajando perfectamente. La fila tapada. Sistema de estímelo. Abrimos un poquitín. Y vamos a incorporar el salmón. Vamos a poner aquí en medio. Un poquito con el vapor, que sigue quemando. Y cerramos otra vez. Creo que el salmón le da falta unos 5 o 6 minutos. El tiempo ha transcurrido. Y vamos a ver la labor que ha hecho la cartén. La fila tapada no se pesa. Bueno. Pues parece ser que esto tiene buena pinta y va a estar. O sea, recuerdaos que hemos dejado 3 minutos. Y una de las verduras. A los 3 minutos hemos incorporado el pescado. Y lo hemos dejado 5 minutos más. Vamos a retirar el cestillo. Y lo podemos emplazar. Por ejemplo, ahora vamos a echar el pez con azúcar para dos personas. Tres. Entonces, ¿cómo lo podríamos? Pues podríamos, por ejemplo, el salmón. Y la verdad es que tiene muy buena aroma. Porque como hemos puesto la cebolla, el eneldo, el ajo en el caldo, pues tiene un aroma fantástico. Nos ha quedado un plato bastante bien presentado. Y ahora, si echamos un buen aceite de oliva, con un chorrito que echamos por encima, nos va a quedar de muerte. ¡Suscríbete! ¡Gracias!